¿Estudios? Sí, acabé mi carrera con un 9 de media y he cursado un máster en Londres. Al acabar la carrera hice varios cursos y prácticas en empresa. ¿Capacidad de trabajo en equipo? En cuanto a mi capacidad respecto al trabajo cooperativo, pues en los últimos cuatro años he coordinado cuatro proyectos. Impecable, considero que es algo importante para que los proyectos se hagan adelante. ¿Y manejo de programas informáticos? Sí, soy experta en informática avanzada. Al cien por cien. ¿Entonces deduzco que tienes experiencias en el sector? Aproximadamente unos ocho años. Cuatro años. Perfecto. Esta misma tarde tendrá las noticias nuestras. Gracias. Yo sin duda me quedo con él. Aunque él también es padre, yo me quedo con él. Es madre. Va a faltar, seguro. ¿Con él? Pero si ella tiene el doble de experiencia. Claro, pero te daría menos problemas. Además ya deberías de saberlo. A él se le puede hacer trabajar más y además sin querer chiste. Ella va a faltar más. Ya lo he dicho. Tiene una niña de dos años. Que si la niña se pone malita, que si no puedo llevarla al colegio. Yo me quedo con él. Bueno, pues votemos. Yo me quedo con él. Me quedo con él. Él. ¿Qué hagas? Sin duda este currículum es mejor, pero... Enhorabuena. Ya formas parte de nuestra empresa. Encantada de formar parte de su equipo. Bienvenida.